La increíble leyenda del abominable Dr. Fibes nació hace apenas algunos años y por desgracia es totalmente cierta. Fue aquí en el elegantísimo barrio de Molding Square en Londres, donde Fibes concibió la forma de llevar a cabo su diabólica venganza en contra de los responsables de la muerte de su amada compañera Victoria, y de la destrucción de su propia cara, haciéndole necesario hablar a través de un ingenioso mecanismo en el cuello. Ella vivió solo seis minutos sobre la mesa de operaciones. Usted la recordará cuando el ácido caiga sobre él, porque su rostro será igual al mío. Los cerebros más brillantes de Scott and Yard se desconcertaron con estos homicidios, cada uno más sádico que el anterior. Así, desde el sótano a prueba de ruidos de su mansión, nadie podría escuchar las extrañas composiciones de crimen y venganza que interpretaba en su órgano acompañado por sus músicos marionetas. ¡Vamos a encontrar a Fibes! Solo por un sorprendente golpe de suerte, pudo la policía encontrar al doctor. Pero el diabólico Fibes se había preparado para cualquier emergencia, y modelándose otro rostro, se refugió en la cripta donde había sepultado a su amada esposa, increíblemente conservada. No viva, pero tampoco muerta. Y ahí estuvo con ella, a su lado en animación suspendida, hasta que llegó la hora de su renacimiento. Fibes permaneció en la oscuridad tres años, hasta que la luna llegó a la conjunción exacta con todos los planetas. Como muestra la luna dorada de la cripta, vibrando con la nueva vida creada por él. La sangre corrió de nuevo por su cuerpo. Su cerebro y su corazón volvieron a latir. Y el doctor Fibes, una vez más, se preparó para atacar. Y el doctor Fibes��이, una vez más, se presenta en la���era evangelia... y el doctor Fibes y übrero de la paz. Revenirá怖 menos a la cabeza! Campeones! James H. Mickelson y Samuel Z. Arco presentan a Vincent Price y Robert Quarry en... ...el Dr. Fives retorna... ...con el siguiente reparto estelar. ... 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 Victoria... ... ... ... ... ... ... Esta noche, la luna brillante ha llegado a la posición exacta que sólo ocurre cada dos mil años. Propiciando la abertura de esta cripta y el principio de nuestra gran aventura, nos embarcaremos hacia el Egipto, donde años atrás, en la montaña que domina el valle de los faraones, construí para nosotros un maravilloso mausoleo desconocido por todos. Ahí, amada mía, se encuentra la llave de tu resurrección y de la vida eterna para los dos. Te necesito una vez más, Bulnavia. Vuelve a mi lado, mi ayudante. Únete a mí y a mi amada. Tenemos algo que hacer. Debemos volverla a la vida. Gracias, querida, por acudir a mi llamado. Arriba, en la estancia, hay un valiosísimo mapa de papiro. Muestra la tumba de los faraones bajo la cual fluye cada dos mil años el río de la vida. Debemos apresurarnos y alcanzar el río en su creciente. ¡Vamos! 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 Te preparamos una larga jornada. ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! Ha destruido mi casa. ¡La caja! ¡La caja fuerte todavía está ahí! ¡Ahí! ¿Qué demonios lo ha robado? Solo alguien que busca la vida eterna, como yo. Heidelberg. El papiro. Y es paradójicamente inútil. Sí, ambos. Pues sin mis conocimientos, o mi interpretación de su traducción, carece de valor o significado. Me llevó tres años el poder llegar al final de este laberinto. Esto es lo que... lo que he estado buscando durante toda mi vida. ¿Puedo? ¿Beidelberg? Ah... Así que este es el papiro sobre el que tanto hemos leído. Para usted no ha sido un secreto. Me parece que cuando demolieron una mansión en Maldon Square... cayó en manos de un anticuario que me conoce y... supuso que me interesaría. ¿Sabes? Parece ser un asunto de vida o muerte para usted. Es muy extraño. Es conocido como uno de los cerebros más brillantes del hemisferio occidental... y aún obsesionado con... Sí. Los aspectos espirituales y míticos de la vida. Desde luego que me apasiona la vida. En algún lugar de Egipto esa pasión será satisfecha. Esto... es sólo una hipótesis. Yo visité toda esta área hace cinco años. Lo sé, Abroos. Y nada. Recuerdo que me fijé perfectamente en todo el valle. Eso, amigo mío, fue su gran error. Mirar hacia abajo. ¿Nunca se le ocurrió levantar la vista? ¿Al cielo? Exacto. Ahí fue donde encontré la respuesta. Las estrellas... ...la luna. El cielo es la llave. Mientras usted busca hacia abajo, yo miro hacia arriba. Los anillos de Saturno, ¿cuándo fueron descubiertos? Oh, a principios del siglo XVIII. Exacto. Ahora vea esto. ¿Lo ve? Aparece marcado. Este mapa tiene más de cinco mil años. Sí. Y este... ...sólo es un fragmento con significado propio. Sólo es una página de una bitácora de navegación fenicia. Fíjese en la posición de las estrellas. Es un diagrama más sofisticado que cualquiera de los cálculos que podamos hacer. Finalmente... ...esto. El templo de Hibisco. Ahí nos dirigimos. ¿Qué espera usted de encontrar? Si hay algún tesoro, Abroos, es suyo. Yo busco algo más. ¿Qué más busca? Me gustaría creer que me busque a mí. Puedo adivinar en tu cara que lo has olvidado. Hoy cenamos con la princesa Federica. Lo siento. Iré a cambiarme. Prepara un trago para Ambrose. ¿Cuándo van ustedes a...? ¿A casarnos? Eso debe contestarlo Darío. Probablemente al terminar esto. A veces me parece... Bueno, que este viaje a Egipto va a beneficiarme. A cada momento me parece preocupado por algo. Y quisiera saber por qué. Oh, Ambrose, no deseo ir. Pero yo pensé que querías ir. No, no, querido. No estaba hablando de esta noche. No es eso. Bueno, ¿ya estás listo? Bien, nos vamos ya. Por aquí, preciosa. Pues, al menos la comida será interesante. Y la lectura también. Darío, no podemos hacer esperar a la princesa. Sangre azul, ¿sabes? Ayer, Maipú. Y si, si no, yo voy. Solo, ya tienes que verla. Ayer es una habitación. Estáis... ... Gracias. 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 Una vez más he sido forzado a matar por ti, Victoria. Solo que tú volverás a vivir. Justo donde convergen estas líneas místicas... ...encontraremos la puerta que separa... ...la vida de la muerte. Ya veo. ¿Tiene algunos familiares en este país, señor? No me parece deseable. ¿Puedo preguntarle por cuánto tiempo ha sido su empleado? Esas preguntas son muy comunes, inspector. El papiro... ¡No me interrumpa! Es así porque es. El papiro ha desaparecido. Es lo único que me interesa. Y no ese bla, 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 bla. Muy bien, ahora vamos a dejar claros los hechos. Su nombre ha sido asesinado. Muerto. De acuerdo, eso lo sé. Pero yo he sido sensiblemente robado. Y por curioso que eso pueda parecer a su mentalidad policíaca. Es lo único que me interesa, ¿entiendes? Si encuentra el papiro, eso nos podrá guiar hasta el asesino. Pero primero encuentre el papiro. Tiene usted 24 horas para hacerlo. Ahora, ¿quién... quién... ... quién podría saber que usted poseía ese papiro? Cualquiera pudo saberlo. Su hallazgo nunca fue un secreto. Pero solo puede ser de interés para un pequeño grupo de estudiosos. Se lo aseguro, no puedo sospechar de ellos. Lo que usted debe buscar es un ladrón común que nos ha sorprendido. Un hombre que perfora el cráneo de otro hombre con un reptil dorado... ...no es ningún ladrón común. Respetuosamente. Respetuosamente. ¿Qué es lo que está sugiriendo? Que fue un acto premeditado. ¿Por un hombre que conoce el valor de ese papiro? Así es. Nadie en todo el universo podrá detenerme ahora. En el sagrado lugar donde residieron alguna vez los faraones... ...yo he edificado un palacio bajo las rocas... ...en el cual podremos esperar... ...la gran creciente que nos revelará la puerta... ...a través de la cual encontraremos una nueva vida. Y ahora, al lugar donde encontraré la felicidad... ...contigo a salvo, Victoria, en tu hermética morada. Nosotros a Southampton. Luego el canal y el mar abierto. Ven por la vía, es hora de partir. Pensad dispose de la velocidad. Armando al agua. Tu estás en cuenta de noticias y apagado... ...mé ¡Oh, dulce victoria! ¡Cómo recuerdo ahora nuestros momentos juntos! No pasará mucho, mi amor, antes de que alcancemos nuestra meta. De que podamos amarnos. Tú en mis brazos, y yo en los tuyos. En Egipto encontraré la llave, el secreto del elixir de la vida. Junio primero, en el mar hacia Egipto. Estoy bebiendo tres gotas del elixir de la vida. Los frascos están casi vacíos. Si fallo en Egipto, será el final. No, 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 no. No, no, no. No, no. No te vas a levantarlo, aunque no se bueno. ...necesita elevar la cabeza sobre el horizonte... ...aparecer para justificarse ante aquellos que pretendieron hacer daño. Uno de mis pasajes favoritos del Libro de la Muerte... ...que se relaciona con la divina encarnación y la reencarnación esperada. Obviamente apropiado, Ambrose. Nuestra aventura ha comenzado, Bulnavia. Aunque este viaje por barco será corto, me parecerá muy largo, lo sé. Estoy ansioso por llegar a Egipto para completar los preparativos comenzados hace largos años. Aquí, en la montaña marcada en el Patiro... ...pasando los corredores que llevaban a las tumbas escondidas de los faraones... ...nos espera la llave de la resurrección y de la vida. Debo conseguirlo. Nada. Nada me detendrá ahora. Todo por victoria. Resguardado a salvo de cualquier mirada curiosa. Ya sólo nos quedan tres semanas para que llegue ese día. ¿Cuál diría usted que es la parte más importante del globo terráqueo, Ambrose? Las rocas erosionan y caen. La arena cambia a cada instante. Los ríos fluyen, se tuercen, forman corrientes. Entonces, topográficamente, el mundo cambia constantemente, pero el cielo... ...el cielo permanece como factor constante. ¿Y a dónde nos llevan estas teorías suyas? No son sólo teorías, mía. Nacieron con las civilizaciones antiguas. Ellos las crearon. ¿Con qué fin? La recreación de la energía vital. Como le dije, no son misteriosos. Tienen tres mil años de existir. Déjeme mostrarle otro aspecto fascinante de este asunto. ¿Dónde está el modelo de la montaña? Está en el barro. No puede esperar. Se lo diré por la mañana. Pero, va, Eterbeck, no conciliaré el sueño. Debo saberlo. Ahora iré abajo a traerlo. ¿No ha discutido esto con alguien más, verdad? Claro que no. Leon Bruce, ¿le prohíbo a usted que comente esta conversación? ¿Puede ser uno de estos? Vamos a ver. No, no, este no es. Este no es precisamente el modelo que yo me compraría. También puede encontrarse por aquí. Vacía, supongo. Qué pena. Ah, ¿a quién se le parece mucho? Sí, este. Se lo agradezco mucho, oficial. Procuraré no molestarlo más. No será ninguna molestia. Puedo ayudarlo. No, lo haré yo mismo. Siendo así como usted diga, señor. Gracias, hasta luego. Que descanse usted. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelante! ¿Beiderbeck? Sí, capitán. Siento tener que ser el portador de malas noticias. Hemos peinado dos veces toda el área sin encontrar huellas de su amigo. Vaya, con que así está la cosa. Me temo que debemos admitir que... Bueno, el tiempo se nos acaba, señor Beiderbeck. Y sin duda, usted regresará a sus labores normales, capitán. Por Dios, no. Naturalmente intentaremos encontrarlo. De cualquier modo, continuaremos la búsqueda hasta el amanecer. Pero usted mismo dijo que no había esperanza. Han pasado dos horas. La espera es intolerable. Por favor, detenga el barco. Debo recordarle, señor, que la navegación de este barco es mi responsabilidad. Desde luego, tomaré en cuenta su sugerencia. ¿Su amigo sabía nadar? No tengo idea, capitán. Supongo que jamás... ¿Cómo podría decirlo? Que no era aficionado a la botella. Entonces, ¿cómo pudo llegar hasta aquí? Nuestro hombre sabe en verdad lo que está haciendo. Vengo descansado de casa y lo primero que encuentro en mi escritorio es esto. ¿Qué cosa es, señor? Asesinato en Gloucester Square. Asesinato en Gloucester Square. Con dificultad entiendo sus grabados horribles. Al llegar al lugar, encontramos el cuerpo rodeado de... bolas. ¿Qué dice aquí, Trot? En la mesa de juego, señor. Oh, en la mesa de juego. Causa de la muerte. Probablemente una pequeña serpiente... ¿Dorada? Sí. Que penetró por el oído izquierdo con gran velocidad, traspasó el cráneo y salió por el derecho. Entró por una oreja y salió por la otra. La muerte fue instantánea. Según parece. Oh, brillante. ¡Dígame! ¿Por qué se permitió al único testigo que era su empleado salir del país? ¿Quiere explicarse? Es un asunto muy delicado, señor. Estaba sentado con un caballero muy difícil. Tengo algunas noticias para usted, Trot. Está usted hablando con otro más difícil. ¿Sabe la hora que es? Algo después de la una. ¡Lo estoy esperando aquí desde las nueve! Estuve de servicio toda la noche. ¿Con quién? Eh... su nombre es... Polly. No lo conozco. Estuvimos una milla al sur de Southampton. Hallaron un cadáver flotando sobre las aguas. ¿Qué se cayó de algún barco? Parece que sí, señor. Bueno, eso es algo que pasa muchas veces. Y para eso están los guardacostas. Por eso me quejo yo de ese departamento. Este estaba dentro de una botella. Era de cristal. Medía... como dos metros. ¿Encorchada? Por Egipto. Y por nuestra llegada allá. Mi agradecimiento para ti, Bulnavia. ¿Has logrado hacer maravillas con este pescado? ¿Has logrado hacer maravillas con este pescado? ¿Has logrado hacer maravillas con este pescado? ¡Vamos! ¡No debemos perder tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Oh, puddle! ¡Oh, puddle! ¡Oh, puddle! ¡Oh, puddle! ¡Oh, puddle! ¡Oh, puddle! ¡Nada ha sido cambiado! ¡Unos cambios sin importancia! ¡La decoración adecuada! ¡Y estaremos como en casa! ¡Luces! ¡Música! ¡No hay nadie! ¡Una canción de celebración! ¡Descubre a la orquesta! ¡No hay nadie! 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 ¡Lombardo! ¡Pues no me dejaron mucho para escoger! ¡Con esa ululante patrulla policiaja estacionada fuera del club! ¡Qué horror! ¡Y para colmo en un sábado por la tarde! Se trata de un asunto delicado, en verdad. Hemos... Encontramos un cadáver. Bueno, yo no sabía que lo habían perdido. ¿De quién? De Ambrose. Es el hombre que cayó por la... ¡Ah! ¡Ese hombre! Sí, ese. Pues si se trata del seguro, es demasiado pronto para entregarlo. Eh... Quiero decir... Me parece que es obvio que él se... Nos resistimos a... ¿A qué perdone? Eh... Nos resistimos a involucrar a alguien más en este asunto. Tenemos razones muy poderosas para creer que fue asesinado. Homicidio. Así es. Eh... Sí, sí, entiendo. Supongo que tendría algún problema, ¿no? ¿Conoció a ese hombre? Pues no íntimamente, pero lo conocí desde luego profesionalmente, porque siempre había viajado con nosotros al Medio Oriente. Era arqueólogo. De esos que andan rascando la tierra. Igual que ustedes. Tiene razón. Eh... Esto puede parecer una pregunta muy obvia, señor, pero... En esa lista de pasajeros en especial, ¿había alguna persona que pudiéramos describir, eh... ¿Cómo podríamos decir, eh... A Iska? Había muchos bruscos. Bueno... Eso sería exagerar un poco. Yo no... No creo que hubiera nadie así. Eh... Eso... ¿Es todo? Sí, por el momento. Si después recuerda alguna otra cosa, por más pequeña que sea, quisiera comunicárnosla. Está bien. Pueden confiar en mí. Haré un esfuerzo. Pero claro, yo veo una buena cantidad de excentricidades. En los cruceros. Ah, señor. Eh... Debo decirles que había una mujer... Bueno... Eso fue ya hace tiempo. Sucede que en cualquier cosa que el cliente pide, tratamos de complacerlo. Usted sabe a quienes piden una suite con piano. Yo creo que no hay problema si no molestamos a otros con las sonatas y conciertos por la noche. Claro. Le agradecemos mucho que haya venido hasta aquí. Es interesante. En último viaje un tipo pidió un órgano. Eso sí me asombró. No, lo del órgano. Sí, sí, sí. Exactamente. Eso fue algo muy especial. Se trataba de un organista. Recuerdo que la chica dijo que lo iban a poner en un teatro. ¿La chica? ¿La que hizo las reservaciones? ¿No trabajaba para un hombre llamado Fibes? ¿Fibes? No, Smith. Siempre hay muchos Smiths. Smith, mil gracias. Ha sido usted muy amable, señor Lombardo. Por el momento, otra vez. Esa chica que hizo... No, no. No, no. No, no. Yo nunca lo vi. Solo vi a la chica. Era una mujer muy hermosa, muy alta. A usted le habría gustado. Había algo muy extraño y raro en ella. Yo supongo que debe haber sido alguna actriz o bailarina. Perfecto. Esa es la respuesta. Si son artistas, necesitan ensayar en el camino. ¿Llevaba alguna otra cosa? Quizá la música de órgano sea del agrado de aquellos árabes. Músicos marionetas. Marionetas de tamaño natural. Y casualmente no era eso todo lo que llevaban. Recuerdo que tenían grandes maletas. Tengo escritos todos sus detalles. Me gustaría que lo hiciera. Si es posible. ¿Así que no vio a ese hombre? No, yo nunca lo vi. Solo a la chica. Como les dije, ella se encargó de hacer todos los gastos. Y todo lo demás. Dígame, le pagó en cheque. No, lo hizo en efectivo. ¿Viaje redondo? No, sencillo. Sencillo. Solo de ira. Tal vez... ¿Ya no piensa volver? Es Fibes. Está claro. Y él siempre volverá. Bueno, pues, como dice el dicho, Trough. Si se construye una gran ratonera, los bichos habrán oído ya de la casa. Cuantas veces hagamos la mejor ratonera, Phibes construirá el mejor ratón. ¿Quién demonios es ella? Jamás he tenido el gusto, señor. ¿Está usted seguro de que no es una de sus... ¿Cómo que una de mis? Oh, lo siento. Creo que debo haberme dormido. ¿Quiere decirnos a qué ha venido? He venido a ver al señor Weverly. ¿Los dejo solo, señor? No. Soy Weverly. ¡Qué gusto me da! Un hombre muy amable me enseñó el camino. Soy una Ambrose. ¿Ambro? ¿Usted... Soy pariente del finado Harry. Sentimos mucho lo que sucedió. Debe haber sido un fuerte golpe para ustedes. Pues no, se equivoca. Solo nos veíamos ocasionalmente. Yo pensaba que era un ave de mal agüero. ¿Podría decirnos algo que fuera de alguna utilidad, señorita? Mi nombre es Ambrose. ¿Había alguien que lo mantuviera o tenía alguna pensión? ¿Que lo mantuviera o qué? Bueno, es difícil decirlo, ¿no cree? Él pasaba todo el tiempo viajando por el mundo. Supongo que podría ser posible. Justo antes de que llegaran, me tomé la libertad de mirar este mapa y... Es ahí exactamente a donde se dirigen. ¿Quién es? Weiderbeck y su grupo. Ahora... Precisamente aquí. ¿Dónde está todo el mundo? Señor Weiderbeck, soy Hackett. Me imagino que los demás deben... Las instrucciones que di a todos fueron esperadas hasta que yo llegara al campamento. ¡A todos! ¿Y bien? Ah, Stuart y Baker no quisieron. Han salido a explorar esa montaña. ¿A explorar qué? Se estaban impacientando. ¿Y Savers? Anda por ahí. Hackett. Vamos. Mucho gusto. ¿A dónde? Lo siento, querida. Quédate aquí y descansa. ¡Vámonos! Ningún hombre debe acercarse a esa montaña solo. Nadie sabe en realidad lo que encontraremos. Descansa, mi dulce victoria. Pues las regias barras de los pájaros sagrados custodian tu lugar de descanso. Para todos aquellos intrusos que se atrevan a violarlo, decreto la pena de muerte. ¡Vámonos! 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 ¡Aaah! 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 ¿Ha cenado bien esta noche? ¡Aaah! ¡Aah! 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 ¡Aah, aah! ¿Acaso sabes tú qué es esto? Una cámara secreta oculta la vista desde la última creciente. Pero ahora, al tiempo en que la luna se acercó a Venus, las aguas han retrocedido, y fluyen ahí debajo. Quizás que el eterno y anhelado río de la vida. En alguna parte aquí mismo, Volnavia, encontraré la respuesta. ¡Gracias! 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 ¿Qué paragón o qué olvidada dinastía ha descansado aquí antes de naufragar en el corazón de la corriente que erosiona estas rocas? Para hallar la vida eterna. Un compartimiento secreto bajo este recorrido, suficiente para contener a Victoria y a toda su magnífica belleza. Una llave. Una llave real. ¿Cómo nos regocijaremos, y para siempre, cuando encuentre la cerradura adecuada? Entonces tendré la respuesta. ¡Shanker! ¡Shanker! ¿Dónde estás? ¡Adelante, Christopher! Quiero saber qué demonios están tratando de hacer. Solo explorábamos como una brigada preliminar. ¿Con qué autorización? No pensamos que necesitaríamos autorización. Cuando adquiera más experiencia, quizá aprenda que debe respetar la autoridad. No olviden que ustedes forman parte de mi equipo de trabajo. Y... ¿También esta es su montaña, señor? Sí, Peter. Así lo considero. ¿Debemos entender eso literalmente? Pueden hacerlo como ustedes quieran. Pero entiendan esto. Yo soy quien ordena. Todas las exploraciones serán elaboradas y dirigidas por mí. ¿Entendido? ¡Bueno! ¡Uno! 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 ¡ ¡Epa, Taté! ¡No somos principiantes! Si queremos hacer descubrimientos importantes... ...necesitaremos la recuperación individual... ...y la cantidad de inteligencia y libertad. Hackett, aquí no hay primadona. Los descubrimientos serán hechos por el grupo bajo mi dirección. ¿Entonces quisiera ilustrarnos un poco... ...hacia dónde es que nos conduce todo esto? Lo diré a su tiempo. ¡Tadio! Ahora no, Diana. Es conveniente que se comparta la información, señor. No tengo dudas sobre eso. Esto es importante. ¿Qué sucede, cariño? He hecho un descubrimiento yo misma... ...y creo que debería hacerlo. No debes permitir que te asustes. Asustarme. Un hombre ha sido asesinado. Estás en el desierto, mi amor. No tomando el té en Mayfair. Por curioso que esto te parezca, no tienes por qué recordármelo. He tomado bastante té en Mayfair sin encontrar cadáveres a mis pies. Diana, ¿quieres confiar en mí? ¿Confías? Eso dije. ¿Y hasta cuándo tendré que confiar yo en ti? Es decir, ¿cómo puedo? Tú no confías en mí. ¿Qué se supone que quieres decir? No se supone que quieras decir algo. Me doy cuenta de que no confías en mí, pero nunca lo aceptarás. Tu actitud ha cambiado mucho. De repente, en la vida humana, no significa nada para ti. ¿Alguna vez he dicho eso? No, pero me he dado cuenta. Eres indiferente ahora. ¿Eso es lo que piensas de mí? Es que te preocupas realmente por lo que me pasa. Desde luego que sí. Es solo que... ¿Qué cosa? Es solo que no puedo explicarlo. ¿Qué es lo que estás ocultándome? Porque me ocultas algo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ascendiente que tiene esa montaña sobre ti? Dime qué es lo que esperas encontrar ahí. ¿Qué hermosa te pareces adorada en el último trayecto de tu dulce sueño hacia la vida? ¿Qué hermosa te pareces adorada en el último trayecto de tu dulce sueño hacia la vida? ¿Qué hermosa te pareces adorada en el último trayecto de tu dulce sueño de las americanas? O sea, ¿qué me cuesta? Yo te protegeré, Victoria, de aquellos que pudieran descubrirte, yo voy a eliminarlos, uno por uno. Sí, incluso al mismo Viderbeck, si es necesario, amada. En el compartimiento secreto hecho por artesanos hace muchas lunas, descansarás como la princesa que eres. Y para la siguiente luna, las aguas del nido y el oleaje del mar se unirán. Y la vida correrá por tus venas y el amor por nuestros corazones. Ya hemos tenido suficientes problemas aquí para que todavía te pongas a soñar. Esa clase de problemas son siempre manjares. Sí, pero ella pertenece a Viderbeck. Y tú deberás tener cuidado con él más que ninguno de nosotros. Según parece, caballeros, no tienen nada que hacer esta noche. Quizá deben descargar el otro camión. ¿Cuál camión? El de Hackett. Que descanses, mi amor. Todavía no me has dicho qué esperas encontrar. Mañana. No, Darío. Me gustaría saberlo ahora. Mañana. No, Darío. ¿Qué? ¿Qué? Por favor. No. Adiós. ¿Qué? La gira. Oco. Con supa. Paul ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Está loco? ¡Está completamente loco! ¡Dios mío! ¡Por favor, moriré! ¡Gracias! Si la música es el fruto del amor, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero acceder a mí. Aquí, con un trozo de pan bajo el brazo. Un libro de versos. Un vaso de cerveza. Eso es... Omar Kajam, señor. Sí. Yo soy algo escéptico en eso de encontrar a los demás, señor. ¿Quieres saber dónde estamos, inspector? No lo creo. Lo sé. Permítame que dudé de su palabra. Guarde su distancia, Todd. Correcto. Veamos. El Cairo... está... allá. Y también el Mar Rojo, un poco más allá. ¿Y en esa dirección, Todd? Sí, señor. Inglaterra. Sí, sí. Eso creo, señor. ¿Dónde vamos a encontrar la montaña donde Bider, Beck y Five están trabajando? En algunas ocasiones me preocupa mucho, Todd. Solo tenemos que preguntarle a alguien. ¿En el desierto, señor? ¿Por qué no? Debe haber alguien. Allá. Allá hay alguien. ¿En dónde, señor? Tres dunas al este. Todd, andando, entierre esa cosa. Jaquette. Lo necesito. ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde llevaremos el camión? Suba. He enviado a Baker y algunos árabes allá arriba. ¿Pero por qué llevamos el camión? Derribaron un muro y encontraron un sarcópago de oro. Todo está listo abajo. Las aguas comienzan a subir. En alguna parte de este laberinto, un nuevo río desborgará. Y con él nos deslizaremos a través de puertas que solo nos serán reveladas a nosotros por nadie. Puertas que únicamente podrán ser abiertas con la llave de plata. Vamos. Debo hablar con Victoria. ¡Vamos! Estos cretinos han usado arrebatarme los tesoros de mi vida. Pero los devolverán. Y si tratan de detenerme, morirán. ¡Vamos! Es un hallazgo muy interesante. Lo que me sorprende es cómo supo que estaba ahí. Fue directamente hacia él. Sí, a mí también me parece extraño. ¿Una llave? ¿De dónde? No sé, pero hay algo que lo tiene preocupado. ¿Qué cosa? ¿Dónde está ahora? ¿Darío? ¿Darío? ¿Stewart volvió? Está bien. Saldré en un momento. Dile que tengo algunas instrucciones que darles. Él no irá a ningún lado. Por favor, debes acompañarme. Ya nada podemos hacer. Bajémoslo. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Qué mente puedo concebir esa forma tan espantosa de matar? Un hombre llamado Fibes, señor. Doctor Fibes. Han vuelto a separarme de ti, amada Victoria. Pero juro que voy a recobrarte y pagarán con sus vidas este ultraje. ¿Qué? Con la muerte de Stuart, Fibes ha eliminado a cuatro hombres. Son los más recientes, pero si usted se remite al pasado... ¿Sort? ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los móviles que lo impulsan? Bien, Bajé, Bajé. El papiro. Y si lo ha robado, quiere decir que estamos igual que él. Buscamos lo mismo. Eso es imposible. ¿Imposible? Pues imposible o no, debemos volver todos a la civilización ahora. Sí, especialmente la señorita. Temo que tiene usted razón. Baker, mañana por la mañana aleja a Diana de este lugar. Los demás nos iremos después. ¿Usted también se irá, señor? Hay una cosa más que debo hacer antes de irme. Si aprecia usted su vida, debe... Es precisamente por eso que me quedo. Un hombre interesante. Casi no lo conozco, pero jamás había conocido a nadie... tan responsablemente dedicado. Esa pobre chica. Por lo que habrá tenido que pasar todos estos días. ¿Y para qué diablos tuvo que traerla? Para ser sincero, Beverly. Creo que ella es la primera razón para esta expedición. Escucha, Diana. Estoy escuchando. Eres toda mi vida. Todo. Por favor, amor mío, eso es algo que no debes olvidar. Empiezo a dudar si realmente conozco algo de ti. No puedo decirte nada más. Nada que pudieras entender. Yo pienso que esa montaña debe ser la clave de todo. Es posible, Todd, es posible. Pero ahora son suposiciones. Apenas hemos descubierto la primera cámara. Pero parece que existiera todo un laberinto bajo la montaña. Cualquier cosa que haga, incluso el viaje, está motivado por nuestra vida futura. Está bien. Si todo esto termina antes de convertirse en algo monstruoso. Nada pasará. Lo prometo. Es solo que yo... ¿Qué? ¿Qué era lo que ibas a decir? Tiro. Los acontecimientos que se avecinan serán de gran importancia para mí. Esta expedición no es la verdadera razón por la que estamos aquí. ¿Tú quieres algo más? Podríamos ir a explorar esa montaña para buscar a los hombres. ¿Solos? Necesitaría toda una patrulla para hacer esa exploración, Trout. ¿Debería usted saberlo ya? Sí, sí, lo sé, pero... No puede aventurarse en un paraje que desconoce por completo. Esto no es Hyde Park. ¿Se da cuenta? Quiero que duermas dentro del sarcófago esta noche. Empaca tus cosas para partir con Diana por la mañana. Edir. Déstor. Déstor. ¡Gracias! ¡Gracias! William Shakespeare decía, ven ahora, inconscientes, qué indigna criatura habéis hecho de mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame filosofar! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué deseo ahora? ¿Qué cosa? Una grande, caliente y espumosa. ¿Qué? Una taza de chocolate. Será difícil conseguir una por aquí. No tiene importancia. Comenzaremos los preparativos. pronto. ¿Qué había buscamos? ¿Qué había buscamos? ¿Annensione. ¡B caje! ¡Auxilio! ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¡Auxilio! 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 Por lo menos podemos estar seguros de una cosa. No creo que pueda haber algún desastre en una noche tan bella. ¡Auxilio! No creo que ella se dió en. ¡No! 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 ¡Está Chaos! Pero tengo muchas personas que... ¡Esta avete tímido! ¡Le Brockoso! ¡No! ¡Eraennes! ¡Era kurtarrepente! Muy bien. ¡S Ella Yahoo!!!! No, no, no. Victoria, todos aquellos que han tratado de separarnos habrán de pagar un precio terriblemente caro por ello. El agua nueva que nace produce en mí un gran placer. Cuando el agua y la luna se reconcilien ahí debajo de la montaña, se nos revelará el río secreto de la vida. La llave. ¿Dónde está la llave? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está Baker? Baker. Pobre hombre. Murió. Fibes tiene ahora el sarcófago, pero yo aún poseo la llave. Fibes debe haber utilizado esa tormenta nocturna para ocultarse. Usado. Seguramente él la desató. Todos los hombres se han ido. Yo no culparía a nadie por hacerlo. Es lo que aconseja el sentido común. Allí el camión ha abandonado al otro lado de la montaña. ¿Y el sarcófago? No existe rastro de él. Tal como lo temía. ¿Pero qué estaba haciendo ahí? Es decir, en primer lugar, ¿quién llevó el camión allá arriba? ¿Dónde está Baker? Pasó una mala noche. ¿Debe irse, Maynard Berg? No pienso hacerlo. Escuche bien, amigo. Es mi responsabilidad. Pues lo felicito sinceramente por ella, Waverly. Pero en lo que a mí concierne, usted no está en su jurisdicción. Me quedaré. Nadie jamás ha podido vencer a Fibes, señor. Sabemos de cierto que ya ha eliminado a 15 hombres. No esperará usted derrotarlo. No me hable de esperanzas ahora, Trout. Voy a vencerlo. Hackett, ahora que Baker ya no está, tendrás que hacerte cargo de Diana. Discúlpeme, caballeros. Me gustaría hablar con ella antes de su partida. ¿Quieres venir conmigo? Hackett, sube sus maletas al auto. Acompáñame, Trout. Iremos con ella. Tendremos que levantar las tiendas deprisa, señor. ¿Qué habrá pasado con Baker? Ya podemos disponer de su cadáver. Bueno, no precisamente cadáver, pero su cabeza habrá que sepultarla. No, 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 no. Escucha. Pero si son fusileros escoceses. Por Dios, me siento orgulloso de ser británico. ¿A dónde irán? Es maravilloso. Es probablemente una patrulla del desierto. El manto británico cubre una buena parte del globo. Debemos decirles dónde está el campamento. Si lo hacemos, me sentiré más segura. Claro, tiene usted razón. Pero no puedo dejarla sola. Entonces iré con usted. ¿Qué? No, no, creo que será mejor que yo vaya solo. Un pelotón de eso será suficiente para poner a Pipes en su lugar. Usted no se mueva de aquí. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Hackett! No tiene nada que decirnos. ¿Dónde está Diana? ¡Dios mío! ¡En poder de Pax! ¡Es inútil! ¡No podrá salvarla! ¡Lo eliminaría como ha hecho con los demás! ¡Yo no soy como los demás! Fidel les ha infundido un gran miedo, pero no a mí. ¡Fuera de mi camino! ¿Qué le habrá pasado? Se le nota bastante trastornado. Me parece que va muy decidido. Si no fuera, ¿por qué la señorita Tarwin está ahí? ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Esperen! ¡Sí, señor! ¡Está bien! Ya se lo hagan. ¡Aquí que por fin lo conozco, Pider-Bé! ¿Qué estás haciendo? Esperando. Como siempre debemos esperar. ¡Me indignen sus tonterías! Si hubieran matado, lo harían. Usted no puede vencer a la muerte con la muerte, amigo mío. Solo con la vida, la vida eterna. Así que eso es, la llave. Mi llave. ¡No! Yo la he buscado por años. El templo de Inisco, el río de la vida. ¡Son míos! Entonces su amada morirá, porque solo la llave puede salvarla ahora. Miente. La llave controla las puertas, nada más. La llave controla las puertas y mucho más la vida de su diana. Y solo tiene tres minutos para usarla. Quiere salvar a su diana. ¡Viana! 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 ¡Gracias! Y la revelación final está ante nosotros. El umbral a la eternidad. Ve, Bulnavia, y deja que nuestra víctima conozca la dimensión total de nuestra cólera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hagas eso, Rob! ¡Cabeza hueca! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Lo que vamos a necesitar es una barba. Me temo que sí. Le queda muy poco tiempo, Biden. ¿Qué clase de monstruo es usted? De la clase vencedora, mi amigo. Es una pena. En verdad, teníamos mucho en común. Está equivocado. Debe creerme. Durante años he vivido obsesionado con encontrar el río de la vida que fue aprovechado alguna vez por los paraones. Se encuentra detrás de esas puertas. El agua que puede revivirla. Una y otra y otra vez. ¿Por qué piensa que vine aquí? Usted tiene toda la vida que necesita. No es verdad. El elixir que me ha mantenido con vida por más de cien años se ha acabado. El recipiente que me ha proporcionado la vida desde hace años... Hoy se encuentra vacío. ¿Cuánto tiempo prolongó su vida? Demasiado para recordar. Muchos para desperdiciarnos ahora. Yo también he buscado a Binder Beck. Pero no para mí. Sino para mi compañera. Le ofrezco la última oportunidad de salvar la vida de su amada. Pero desepresa al abrirse las válvulas, amigo mío. Podría ser un truco. ¿Por qué debo confiar en su palabra? No en mi palabra. Sino en la de los antiguos artesanos que edificaron estas cámaras. Cuando las puertas sean abiertas... El agua que amenaza a Diana fluirá. Y ella estará... ¡Libre! ¡A salvo! No seas desierto. Pronto será demasiado tarde. ¿Para quién? Para todos. Especialmente para Diana. Cada segundo va acercándola más a una muerte terrible. Usted puede pagar el precio, Binder Beck. La llave. El diablo me llevará. Y confío en que sea por toda la eternidad. Fortamente. 4-3-3-3-4-3-5-3-3-5-4-4-2-6-3-4-5-6-2-7-4-5-6-3-4-0-2-4-4-7-4-3-5-6-7-7... Su especula Marta. Se weropen un betsarioetztano uno czas influencer... Bien. Entonces, espera un minuto. ¿Vale a salir primero, o de otro modo, le haría a Byterrever? Sí, creo que ya lo tengo. No se preocupe, podremos sacar la salta. Ha fallado, finalmente. No, venció. Vamos, Troy. Ven, Bulnavia. Tu trabajo terminó. Únete a nosotros del otro lado. ¿Qué es eso? Nada. ¡Foyce! ¡Esperen! ¡Foyce! 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 ¡Déjeme ir con usted! ¡Foyce! ¡Me lo suplico! Descuida, cariño. ¿Esto no es del fin del mundo? Descuida, cariño. ¡Foyce! ¡Foyce! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!